Como los caballos pre o pura raza española dejan huella en la cultura ecuestre. En el majestuoso mundo de la equitación, donde la gracia y la fuerza convergen en una danza armoniosa, los caballos pura raza española, pre, se erigen como auténticos caballeros de élite, dejando una huella imborrable en la rica tapistri de la cultura ecuestre. Su nobleza, inteligencia y belleza han catapultado a estos equinos a la cúspide del arte de la equitación, convirtiéndolos en los guardianes de una tradición que ha perdurado a través de los siglos. El vínculo histórico Desde los campos de la antigua España hasta las arenas de la doma clásica contemporánea, los caballos pre han tejido su presencia en la cultura ecuestre con hilos de nobleza y gracia. Su historia remonta a siglos atrás, cuando eran los compañeros inseparables de caballeros y guerreros, llevándolos con destreza por campos de batalla y solemnizando gestas heroicas. Este vínculo histórico no solo marcó la identidad de la raza, sino que también dejó una impronta en la concepción misma de la equitación. La elegancia en movimiento Los caballos predestacan por su elegancia en cada paso, una elegancia que trasciende las barreras del tiempo. Su andar majestuoso y sus movimientos armoniosos han inspirado a generaciones de jinetes y amantes de la equitación. La doma clásica se convierte en un arte cuando estos equinos muestran su destreza y flexibilidad, capturando la atención de audiencias y expertos por igual. No es simplemente una exhibición de habilidades, sino la materialización de la conexión entre jinete y caballo, una sinfonía de gracia que ha cautivado corazones a lo largo de la historia. Guardianes del flamenco ecuestre En la rica tradición española, la conexión entre los caballos pre y el arte flamenco es inseparable. La danza entre el jinete y el caballo, la energía palpable que emana de sus movimientos, se convierte en una expresión artística que trasciende las palabras. La versatilidad de los caballos pre permite que participen en exhibiciones de doma vaquera, alta escuela y hasta en las fiestas tradicionales, convirtiéndolos en verdaderos guardianes del flamenco ecuestre. El esplendor de la alta escuela española La alta escuela española es el pináculo de la equitación clásica, y los caballos pre son sus embajadores más distinguidos. Con sus movimientos refinados y su capacidad para ejecutar figuras y piruetas sofisticadas, estos nobles equinos llevan la alta escuela a nuevas alturas. Cada paso es una declaración de la maestría y la destreza que define esta disciplina, una coreografía encantadora que resalta la conexión única entre el jinete y su noble compañero. El caballo andaluz en las artes y la literatura La influencia de los caballos pre no se limita al ámbito ecuestre, ha permeado las artes y la literatura. Estos magníficos equinos han sido inmortalizados en pinturas y esculturas, capturando su esencia y nobleza para la posteridad. Además, su presencia en obras literarias ha dotado a la cultura ecuestre de una dimensión narrativa única, donde el caballo no es sólo un medio de transporte, sino un compañero leal que comparte las alegrías y desafíos de sus jinetes. El desafío moderno En el siglo XXI, la cultura ecuestre enfrenta desafíos y evoluciones constantes. Sin embargo, los caballos pre siguen siendo pioneros en la escena, adaptándose a las demandas contemporáneas sin perder su esencia. Su participación en competiciones internacionales de doma clásica y otros eventos ecuestres demuestra la versatilidad y el carácter atemporal de esta raza. Los jinetes modernos buscan la conexión única que ofrece un caballo pre, fusionando la tradición con la innovación. Conclusión En el vasto paisaje de la cultura ecuestre, los caballos pura raza española han dejado una huella que trasciende el tiempo. Su elegancia, nobleza y versatilidad han influenciado la equitación desde los campos de batalla hasta las competiciones internacionales. Como guardianes del flamenco ecuestre y embajadores de la alta escuela española, estos caballeros de élite continúan inspirando a jinetes y amantes de la equitación, recordándonos que la verdadera magia está en la conexión entre el jinete y su noble compañero. En cada paso, los caballos pre nos recuerdan que la cultura ecuestre es un arte en constante evolución, con raíces profundas que se extienden hacia el pasado y ramas que se proyectan hacia el futuro.